10-07, Calle Rengo, Brasil, B3 Numerosos son los llamados que a diario deba atender la central de alarmas del Cuerpo de Bomberos de Linares Aunque no siempre se tratan de emergencias Lamentablemente se reciben llamados para consultar la hora o hasta porque está sonando la alarma pública Regularmente cuando nosotros tenemos emergencias con sirena Hay mucha gente que llama al nivel 1-2-2 para consultar dónde es el llamado, qué es lo que está ocurriendo En ese sentido se produce un colapso, tanto en el sistema radial durante el desarrollo de la emergencia Y también en el sistema telefónico, un colapso total Entonces se produce un estrés general del operador en este caso, que eso debemos evitar David lleva cerca de 30 años como operador del Fono 1-3-2 de Bomberos Linares Gran lapso de tiempo en el que ha debido atender los más diversos llamados Hay días que podemos recibir dos, tres, como a veces ninguno Pero hay días que obviamente tenemos obviamente, sobre todo los fines de semana Tenemos gran cantidad de llamados Y dependiendo del tiempo también, por ejemplo ya ahora Luego se viene el tiempo estival de los pastizales que bueno, es a diario y prácticamente las 24 horas Cuesta creer que hasta el día de hoy existan las pitanzas a bomberos Llamados de broma en los que la institución gasta combustible y tiempo Es por ello que Bomberos cuenta con reconocimiento de líneas telefónicas Para poder denunciar a quienes efectúen este tipo de llamados A veces todavía pasa y están llegando llamados donde tratan de molestar o darnos falsas alarmas Pero bueno, nosotros como operadores estamos preparados para, en lo posible, en lo posible porque a veces nos pasa Pero es posible tratar de no despachar a ese tipo de emergencia Nosotros tenemos un identificador de número donde nosotros podemos hacer denuncias a la fiscalía Cuando existen pitanzas, como tú comentabas, es importante Hoy día, no digo que los recursos estén escasos, pero sí hay que cuidarlos El poder entregar la información de manera ordenada al operador Puede representar una ventaja para poder despachar las unidades al lugar de la emergencia Pero, ¿cómo se debe realizar un llamado a bomberos? Primero recibiendo de qué se trata la emergencia A posteriores se le pide la dirección Dirección y en realidad qué es lo que está pasando en el lugar De qué se trata la emergencia Lo necesario y lo que necesitamos Porque entre más luego nos den los datos de la dirección Y acá los datos que se solicitan Se despachan más luego la emergencia Los carros salen con mayor anticipación de tiempo Que es lo ideal Una vez recibido un llamado, el operador debe organizar Qué unidades despachar y qué bomberos están disponibles Presta atención al siguiente llamado ¿Bomberos Linares? Sí, dígame, ¿de qué se trata la emergencia? Ya Pero, ¿qué se está quemando? ¿La casa o la chimenea? Cuénteme La chimenea, perfecto ¿En qué, dónde? ¿Calle Rengo me dijo? Con Brasil Perfecto ¿Cuál es su nombre, señora? Juana González Perfecto ¿El número me está llamando? Ya, perfecto Va para allá las unidades Se despachan al lugar Aló, ¿se es la pana González? Sí, ¿usted está llamando por el incendio de una chimenea en su casa? Sí Perfecto, lo dirigimos al lugar Entonces, yo voy a cantar la chimenea en su casa Lo importante es que cada vez que usted llame al 132 de Bomberos, lo haga a tiempo, usted mismo sin esperar que sea otra persona y responder con la mayor calma posible las preguntas del operador u operadora que atienda su llamado.